que tal amigos bienvenidos a este nuevo video tutorial donde les daria algunos consejos muy muy practicos para optimizar nuestro equipo a un 100% bueno antes de comenzar el video me gustaria que entraran a mi pagina de facebook en la descripción del video les dejare el link solo es entrar y regalarme un like gracias por su apoyo y empecemos con los consejos bueno un consejo para optimizar nuestro equipo son todos los accesos directos que tenemos en nuestro escritorio esos accesos directos lo que estan haciendo es consumiendo recursos que podrian estar siendo aprovechados en algun otro proceso entonces que les recomiendo bueno lo recomendable es hacer una nueva carpeta vamos a dar nuevo carpeta y todos estos accesos que tenemos los vamos a meter aca aca le vamos a dar un nombre y le voy a colocar programas y voy a meter todos estos archivos en esta carpeta bueno aca queda la carpeta donde guarde todos los archivos y este liberador de memoria ram que lo vamos a utilizar ahorita mas adelante esta carpeta le vamos a dar clic derecho y cortar la vamos a dejar ahi en el escritorio y cuando ustedes vayan a instalar algun otro programa no lo dejan en el escritorio lo pueden guardar en esta carpeta para que no les consuma recursos entonces le damos clic derecho como les dije y cortar nos vamos al disco c aca donde dice disco c y la vamos a guardar ahi pegar y cuando necesitemos alguno de estos programas vamos a entrar al disco c buscamos la carpeta y ejecutamos el programa que necesitamos bueno otro consejo muy importante es borrar todas las carpetas temporales que no estan siendo utilizadas pero si estan consumiendo recursos de nuestro equipo para esto lo que vamos a hacer es oprimir las teclas windows mas r simultaneamente nos va a aparecer esto aca vamos a escribir tem tal como esta aca tem no puede ser en minúscula o marúscula no hay problema tem y vamos a dar clic en aceptar nos va abrir esta ventana aca nos esta mostrando esos archivos son carpetas temporales los cuales estan consumiendo recursos de nuestra memoria las vamos a eliminar yo tengo pocos por lo que yo hago este proceso seguido yo lo hago cada 10, 8, 15 días máximo y los elimino entonces seleccionamos este archivo le damos clic derecho y eliminar le damos clic en si si nos sale esta pantalla le damos clic aca donde dice hacer esto para todos los archivos y reintentar una vez hecho esto nos vamos a ir otra vez al escritorio vamos a volver a oprimir las teclas windows mas r aca donde dice ten nos vamos aca al principio y aqui vamos a colocar el signo por ciento y al finalizar vamos a colocar otro signo por ciento y damos clic en aceptar nos va a llevar a otras carpetas que tambien son archivos temporales los vamos a seleccionar todos y le vamos a dar clic al eliminar lo mismo le damos seleccionamos este le damos continuar bueno me quedaron estos archivos pero estos son de un mismo programa que estan siendo utilizados entonces no me los va a dejar eliminar el vamos a dar clic en cerrar bueno otro consejo es ir a nuestro equipo vamos aca donde dice equipo vamos a buscar donde esta instalado nuestro sistema operativo en mi caso es en el disco c como saber que esta instalado el sistema operativo ya que va a estar la ventana de windows encima del disco un ejemplo que en mi equipo este instalado el sistema operativo en el disco d deberia estar la ventana de windows aqui arriba pero en mi caso es el disco c voy a seleccionarlo voy a dar clic derecho me voy a propiedades y en esta ventana le voy a dar clic aca donde dice liberar espacio al dar clic ahi me va a analizar los archivos que voy a poder eliminar en mi caso esto no creo que tarde mucho y aqui yo hago esto constantemente como les dije anteriormente bueno aca ya salio pero en este equipo si no hace una limpieza constante puede tardar un buen tiempo una vez que salga eso voy a seleccionar todos estos archivos y le doy clic en aceptar esto para que? para eliminar archivos que no sirven en mi caso me va a limpiar 47.7 megabytes no es mucho ya que como les decía anteriormente yo hago esto seguido bueno voy a dar clic en aceptar que me va a decir si deseado eliminar estos archivos de forma permanente le voy a dar clic en eliminar archivos esperamos que termine el proceso luego de terminar el proceso vamos a irnos aca donde dice herramientas le vamos a dar clic en optimizar vamos a escoger los discos que tenemos aca en nuestro equipo y le vamos a dar clic en optimizar yo no le voy a dar clic ya que yo hice la optimización anterior entonces no es necesario pero ustedes le van a dar clic en optimizar todo aca les va a mostrar el proceso va a demorar un tiempo entonces pueden entrar al navegador y hacer otras cosas mientras esto termina cuando aca termine les diga fragmentado ustedes van a cerrar 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 y el otro consejo es este liberador de memoria yo les voy a dejar un link en la descripción del video donde ustedes van a poder descargar este archivo RAR lo descargan lo colocan en el escritorio luego de que lo tengan en el escritorio le van a dar clic derecho y esta va a dar aca van a abrir la carpeta y van a observar estos archivos para que nos sirven estos archivos ustedes solo van a escoger uno según su equipo les voy a dar el ejemplo en mi equipo y ustedes van a escoger el que ustedes necesiten para su equipo bueno lo que vamos a hacer es eliminar las teclas windows pausa simultáneamente nos va a salir esta ventana donde nos sale la información de nuestro equipo acá nos vamos a centrar acá donde dice memoria instalada RAM la RAM que tenemos nosotros en mi caso yo tengo 6GB de RAM 6GB de RAM y con esto ya me voy a guiar me voy a acá a los archivos y voy a buscar el que dice liberar RAM 6GB está acá de primeras y lo voy a pasar al escritorio si ustedes tienen 1GB de RAM pues obviamente van a pasar el archivo de 1GB de RAM a su equipo si tienen 2GB de RAM pues pasan al de 2GB solo van a pasar el que necesitan entonces que es lo que hace este archivo este archivo lo que hace es liberar espacio en nuestra memoria RAM cuando está sobre utilizada les voy a dar un ejemplo nos vamos a ir acá a la barra de tareas vamos a dar clic derecho sobre ella y administrador de tareas se nos va a abrir esta ventana vamos a ir a rendimiento bueno en mi caso no está consumiendo mucho ya que yo tengo 6GB de RAM no estoy utilizando programas muy pesados pero si ustedes de pronto tienen un equipo que solo tiene 1GB de RAM y están haciendo procesos su equipo se bloquea y demás este programa va a ser muy muy útil para ustedes acá por ejemplo me está diciendo que la RAM está consumiendo 1.8 vamos a ver que pasa si yo le doy doble clic sobre ese icon doble clic nos vamos acá a 1.7 me bajo considerablemente que está siendo utilizado en la memoria RAM innecesariamente bueno amigos espero que este video haya sido de ayuda para ustedes no olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video tutorial y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video vamos a ver